En la recta final de la campaña electoral, Elías Jagua, candidato a la gobernación del estado Miranda, realizó caminatas en Guarenas y Guatires recogiendo propuestas y exponiendo su plan de gobierno. Vanessa Sánchez nos amplía. Solo quedan 16 días a partir de hoy para que recuperemos nuestra gobernación para la vida, para Miranda, para los mirandinos, para las mirandinas. El candidato caminó del centro de Guarenas, desde las clavellinas hasta la plaza Candelaria. Conversó con sus habitantes y cuestionó la gestión regional actual. Aquí prometió el perdedor del 7 de octubre y próximo perdedor el 16 de diciembre que iba a construir cuatro módulos policiales. ¿Dónde están los módulos policiales? ¿Dónde está la policía de Miranda? ¿Dónde está el plan de asfalto de la gobernación? ¿Dónde hay una propuesta para apoyar los proyectos de vivienda? ¿Dónde hay un centro para la economía popular? Bueno, ni siquiera pudo terminar el de los teques, que lo tiene por la mitad, me tocará terminarlo a mí y construir el de Guarenas también. Por la tarde visitó el sector Las Casitas de Guatires, realizó propuestas para la construcción organizada de viviendas rechazando las invasiones. Nosotros reiteramos, las invasiones no son la solución, por el contrario agravan el problema. Hay que organizarse, identificar terrenos seguros y realizar los proyectos, que la gobernación ponga todo su personal a la orden del pueblo para elaborar los proyectos en terrenos seguros y conseguir el financiamiento con el gobierno nacional. Elías Agua anunció que ya tiene listos dos convenios para firmar de llegar a ganar el 16 de diciembre. El primero con el Ministerio para Relaciones Interiores y Justicia, que permita el equipamiento policial. Y un segundo acuerdo con la Universidad Nacional Experimental para la Seguridad, solicitando la formación de 5.000 nuevos efectivos para el Estado Miranda. Desde Guatires, Vanessa Sánchez, Noticiero, Benevisión.